adolescente venga vamos a 1350 venga 1350 likes y cambiamos ya uno público vamos a aprovechar que no me está pidiendo ahora mismo nada aprovechamos el momento es que prefiero cambiar ahora que no me está pidiendo nada no me está pidiendo de momento ahora mismo hacer ninguna que prefiero aprovechar justo ahora venga vamos a cambiar rápido vamos a cambiar deprisa a uno público venga le voy a dar aquí a salir del juego y vamos a 2.000 a uno público voy a abrir mi perfil para todo el mundo seguidores y addoni que tiene ahora mismo pues 915 mil jugadores ha llegado a tener un pico de creo que de un millón 100 mil o un millón 200 mil o algo así o sea un mundo